A mí me gusta cuando tú sacude esta chapa de arriba pa' bajo majando papa Me gusta ver como el congo en tu rapa, tú te comas a la zorra, pa' tranquila Que llego Superman sin capa, en esta vuelta tú no te me capas Tú y yo solo nos vamos pa' casa y no pa' que me saque capa Ven, sacude la chapa, 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 chapa Muévela, sacúdela, póngmela, pa' chapa Muévela, sacúdela, pómmela, pa' trao Lamar Rave, sacúdela, póngmela pa' trao La tipa lo mueve como si eso no fuera de ella Me tiene marea, voy comprando botella Si se me sube arriba, me atropella, te voy a poner una querella. Por abusadora, 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 por abusadora, abusadora, por abusadora, 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 por abusadora, abusadora. A mí me gusta cuando tú sacudas esa chapa de arriba para abajo, majando papa. Me gusta ver como el congo tu rapa. Tú te come hasta la zurrapa, tranquila. Que llego Superman sin capa. En esta, vuelta tú no te me capa. Tú y yo solo nos vamos para casa y no para que me saques capa. Ven, sacudela chapa chapa. Chapa chapa. Sacude la chapa chapa. Chapa chapa. Sacude la chapa chapa. Chapa chapa. Sacudela chapa chapa. Chapa, chapa Ruevela, sacúdela, pónmela A lo mejor ella quiere que yo me muera, será Es que me pone malo cuando lo menea, mamá A lo mejor ella quiere que yo me muera, será Es que me pone malo cuando lo menea, mamá Cuando tú lo meneas, la mata es hombra, a ti te bocea Con alma tigre, eres tú chapea Las envidiosas te ven, sequían y chipea Cuando tú lo meneas, la mata es hombra, a ti te bocea Con alma tigre, eres tú chapea Las envidiosas te ven, sequían y chipea A mí me gusta cuando tú sacude esa chapa De arriba pa' abajo, majando papá Me gusta ver como el cón con tu rapa Tú te comas a la zurra, pues tranquila Que llegó Superman sin capa En esta puerta tú no te me capas Tú y yo solo nos vamos pa' casa Y no pa' que me saque capa Ven, sacude la chapa, chapa Chapa, chapa Muévela, sacúdela, tómmela Muévela, sacúdela, tómmela Muévela, sacúdela, tómmela Muévela, sacúdela, tómmela Yo, jaja, yeah Tops y croc, la fucking máquina de cotorra La insuperable, tómmela, tómmela, tómmela La insuperable, tán y punto rojo Compro Records, pitrueno El varón, produciendo Saca lágrima, tu música es redé Que lo que, pitrua, rampo y millones El beat, Gino Mon, Jain, en el naco